En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta noche de 27 de noviembre, nos sumergimos en la quietud del momento para reflexionar sobre el poder y la gracia de tu presencia en nuestras vidas. En este día que pronto concluirá, nos detenemos para elevar una oración de gratitud y confianza, reconociendo tu presencia constante a nuestro alrededor. Oh Dios Todopoderoso y Misericordioso, en esta hora tranquila y serena, nos acercamos a ti con humildad y gratitud. En este día que pronto llega su fin, te damos gracias por las bendiciones recibidas, por tu constante amor que nos sostiene y por tu inagotable gracia que nos renueva día a día. En la Escritura encontramos en el libro de los Salmos, palabras que nos reconfortan. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confiados en tu poder y tu amor, depositamos en ti nuestras preocupaciones y cargas, sabiendo que tú nos das paz y seguridad. En esta hora de recogimiento, te pedimos, Señor, que ilumines nuestro descanso con tu presencia. Fortalécenos con tu protección y guárdanos bajo tu amoroso amparo, mientras entregamos a tus manos nuestras inquietudes y anhelos. Padre celestial, agradecemos por este día que nos has regalado. Perdona nuestras faltas y errores y concédenos tu misericordia. Concédenos un sueño tranquilo y reparador, librándonos de todo mal y peligro, y permitiendo que nuestras mentes y corazones estén en paz, confiando plenamente en ti. Te pedimos, Señor, que al abrir nuestros ojos al nuevo día, renovemos nuestra fe y confianza en tu poder soberano. Que nuestra fe sea fortalecida y que podamos despertar con gratitud por tu amor constante y por las oportunidades que nos das para servirte y amarte más. Oh, Dios, encomendamos a tu divina providencia en nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Que tus ángeles custodios velen sobre nosotros y nos guíen por senderos de luz y esperanza. En este momento de paz, descansamos en la seguridad de que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Confiamos en que bajo tu cuidado amoroso, encontraremos descanso y renovación para enfrentar el día que vendrá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encomendamos nuestros sueños y esperanzas. Que tu paz descienda sobre nosotros y nos conceda un sueño tranquilo y reparador, para que al despertar podamos continuar honrándote y glorificándote con nuestras vidas. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, que esta oración de la noche sea un bálsamo para nuestras almas inquietas y un faro de esperanza que ilumine nuestro descanso. Recordemos que al final de cada día podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros. Abrazándonos con su amor eterno y velando por nuestro bien. Amén. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros. También puedes darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración.